Bueno, seguimos en este cubrimiento especial desde AVI Latinoamérica, desde Infocom Show 2021 y ahora nos encontramos con Juan Campos de Epson. Juan, gracias por atender AVI Latinoamérica. Hola, un gusto saludarlos nuevamente y sí, feliz de estar aquí nuevamente en el evento después de casi dos años en casa. Juan, para ustedes, volver a los eventos presenciales, volver a tener ese contacto con los clientes y con la industria. Mira, es bueno, es bueno ver más gente aquí en el evento, hemos, ayer yo creo que unas 70 personas aproximadamente de Latinoamérica, un poquito todavía de riesgos, así de distancia, pero muy feliz de estar aquí y esperamos que se empiece a replicar más. Juan, para ustedes, después de esa parada inicial de la pandemia, ¿cómo se ha recuperado el mercado y cómo lo ven al futuro, a los próximos meses? Sí, el área en particular de audio y video fue muy impactado, tú sabes, las escuelas que son nuestros principales clientes completamente cerraron y eso fue un impacto fuerte, eventos corporativos, un año difícil, sin embargo, te diría que la recuperación ha sido buena, la vacunación se ha ido acelerando en Latinoamérica, muchos de los países ya las clases son presenciales, eso está ayudando nuevamente a esta reactivación y eventos en muchos países ya están empezando a suceder. Entonces, nosotros vemos un buen tren positivo, no al nivel del 2019, pero yo que espero, nuestra estimación es que es durante el 2022, a más tardar 23, estemos al nivel del 2019 prepandemia. Bueno, ustedes nos mencionaban ahorita, nunca han dejado de presentar tecnología a pesar de la pandemia. Cuéntanos, ¿cuáles son las últimas novedades en cuanto a tecnología que tiene la compañía? Sí, mira, a pesar de que estuvimos un poco ahí despacio en el tema de ventas de productos, la empresa siguió desarrollando muchos productos. Durante este, más hacia el 2022, yo te diría vamos a estar lanzando más de 10, 15 nuevos productos muy enfocados hacia la línea profesional. Aquí en Infocom estamos presentando una nueva plataforma, el proyector más liviano y compacto de 10,000 lumens y esta plataforma nos ayudará para seguir expandiendo nuestros negocios hacia productos profesionales. Adicionalmente, incluimos más productos de tecnología laser de entre los 3 hasta más de los 15,000 lumens, proyectores de tiro ultracortos con nuevas resoluciones, más funciones, muy fáciles de usar. Y algo también que estamos buscando mucho es con esta nueva dinámica, tanto de educación como de trabajo en la oficina, como los productos nos ayudan a este distanciamiento social, como tener este remote learning, tener más pantallas grandes y que la gente se pueda estar teniendo mejor distancia. Entonces, vamos a ver bastante nuevos productos y mucho más apoyo hacia este mercado. ¿Estos productos nuevos que nos mencionaba ya están disponibles en América Latina? Estarán disponibles a partir del 2022. Estamos empezando a hacer ahorita un rollout de presentaciones. Empezamos aquí en este evento de Orlando y a partir de enero empezaremos a hacer presentaciones en los países para ir mostrando estos productos. Nuevamente, yo espero, también derivado de todo el tema de producción, chips y demás, que a partir del primer trimestre del 2022, estos productos empiecen ya a estar disponibles en los diferentes mercados de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por atender AVI Latinoamérica. Bueno, es un gusto verlos nuevamente y esperemos seguir viéndonos en más eventos durante el resto de estos años. Seguimos más adelante con este cubrimiento especial de AVI Latinoamérica desde Infocom 2021. Gracias por ver el video.